Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ponga su mano en su corazón, Padre, habla a mi vida, a mi mente, a mi alma. Tu palabra, Señor, es vida, es verdad. Habla, Señor, a mi entendimiento. Habla, Señor, a mi vida espiritual, para poder entender tu voluntad, para entender tu palabra. Sea revelada, Señor, en nuestro entendimiento tu palabra, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Ocupe su lugar, hermano. Dios le pague. Hermanos, en cierta ocasión, una jovencita cristiana le pidió a su padre permiso para asistir a una fiesta con sus compañeros de escuela. Y su padre, temeroso de Dios y protector de su hija, pues decidió enseñarle una lección. Le dijo que sí, pero primero tendría que acompañarlo a su trabajo con su vestido blanco que tanto le encantaba a ella. La joven no entendía de momento las intenciones de su padre y ella solo replicó que se le iba a ensuciar, puesto que su padre trabajaba en una mina de carbón. El padre le dijo, pero tú no vas a trabajar, solamente vas a ir a ver. Ella dijo, sí, pero andando entre el polvo y la suciedad, me voy a ensuciar, se me va a pegar. Exacto, dijo el padre. Es lo mismo al ir tú a esos lugares donde una hija de Dios no tiene nada que hacer. Paz de Cristo, hermanos. En un sentido espiritual, Dios nos ha dado ropas blancas, las cuales debemos conservar limpias para su venida y para su regreso. Jesús se santificó, hermanos, para que nosotros pudiéramos también ser santificados a través de Él. Jesús se santificó a sí mismo para que nosotros, a través de su verdad, pudiéramos recibir santificación. Por eso Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 17, 19 declara, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El anhelo, el deseo del corazón de Dios es un pueblo que sea distinto, diferente, que busque guardar la santidad. Que Dios le pide, desde el pueblo de Israel, en Levítico 19, 2. El Señor dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ser santos, santos seréis, porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios. Paz de Cristo, hermanos, desde los días del pueblo de Israel y al salir de Levítico. El Señor le habla y le dice a Moisés que le pide al pueblo que sea un pueblo santo. La santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios y como coherederos del reino con Cristo Jesús. Algunos quizás nos podemos preguntar, bueno, pero ¿qué es en sí la santidad en el cristiano? ¿Será que es, la santidad es cuestión de religiosidad? Porque hay gente que confunde la santidad, es que tú eres muy religioso, o es que no quieres ser una persona religiosa, o es una presunción decir, es que los hermanos se creen muy santos y dicen que son santos. Algunos nos podemos preguntar de qué se trata la santidad. Y santidad es una característica, antes que nada, hermanos, básica de nuestro Dios. Es referente a Él. Esa palabra santidad significa una absoluta perfección y pureza. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Solo Dios es santo en sí, en sí mismo y por sí mismo, hermanos. Y Él, como es un Dios santo, nos pide que nosotros también seamos santos. Pero vemos en las Escrituras que esta palabra también se aplica a personas o cosas que han sido apartadas y dedicadas al servicio del Señor. Como el templo era un lugar santo. Como los utensilios que utilizaban ahí en el santuario también eran santificados. Y nosotros, la iglesia, hermanos, y San Miguel, somos apartados y dedicados para Dios. La palabra santidad tiene un significado que conlleva dos conceptos. Uno que es la separación y otro que es la dedicación, hermanos. En el Antiguo Testamento, encontramos que el pueblo de Israel santificaba los objetos o personas a través de un rito o culto ordenado para Dios. ¿Usted se acuerda de Sansón? Pues él era consagrado para Dios. Hacía un voto nazareno. Y los que deseaban hacer ese voto se consagraban por ese tiempo para Dios. También santificaban los utensilios que utilizaban en el altar. Por eso, hermanos, esos instrumentos son santos. Porque están dedicados para Dios. Estos instrumentos no los van a llevar a tocar un concierto de rock allá, mundano. No los van a llevar a tocar cumbias. Solamente son consagrados para tocar aquí en el templo, en la casa de Dios, alabanzas y melodías para Dios. Aleluya. Eso, hermanos, es algo que está apartado y separado para Dios. Y, hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios declara santo a un nuevo pueblo a través de su palabra, su sangre y de su espíritu. Ahora el Señor nos ha apartado para él, hermanos. Pues no nos compró con oro, no nos compró con plata, nos compró con su sangre preciosa, hermanos. Él nos redimió y dice, ahora tú eres mío. Ahora yo te aparté, yo te redimí, yo te compré. Yo te adquirí del pecado, de la esclavitud, del mundo, de Satanás. Ahora me perteneces a mí porque mi sangre he dado por ti. Y él nos ha apartado, hermanos, para ser un pueblo santo. Nación santa, escogida por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Somos un pueblo santo, hermanos. Y la santidad, hermanos, no es una sugerencia de Dios. Como si yo dijera, bueno, te sugiero que por favor seas santo. Si gustas, puedes ser santo. No, hermanos, la santidad es un mandato y un anhelo de Dios para su pueblo. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta mañana? Pedro al escribir a la iglesia, le recuerda, escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Recordándole ese pasaje de Levítico y, hermanos, pidiéndole a la iglesia esa santidad que es el deseo y el deber de todo cristiano, hermanos. Debe estar en todos los asuntos, en cada condición y para toda la gente, hermanos, debemos dar ese testimonio. No podemos ser santos solamente el domingo cuando venimos al altar o venimos al templo y levantar nuestras manos. Allí también en su trabajo usted tiene que ser santo. Que los compañeros digan, oye, ¿por qué tú no dices malas palabrotas? Pues porque yo soy hijo de Dios. Oye, ¿por qué a ti no te gustan los dobles sentidos, los chistes en doble sentido? ¿Por qué tú no te ríes? ¿Por qué, este, será que no le entiendes? Más bien, usted es santo apartado para Dios. Porque de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, hermano. Y usted y yo somos santos para Dios en todo tiempo, hermanos. Debemos velar y orar especialmente en contra de los pecados a los cuales más nos inclinamos. Y yo siempre he dicho, hermanos, que el enemigo va a tratar de atacarlo por el lado más débil que usted tiene, por el lado que el enemigo conoce, que usted tiene esa inclinación a pecar, a fallar. Hermanos, algunos que hemos crecido quizá en el Evangelio, pues no hemos tenido ese vicio del cigarro. Y, hermanos, no somos tentados de esa manera. A mí, si me ofrecen un cigarro, pues le digo, no, ni me gusta esa cochinada, ¿verdad? No, no, a mí no me interesa porque no tengo esa tentación, hermanos. Pero el enemigo sabe por dónde tentarnos. Y, hermano, a usted lo va a tentar por el área que es más débil. Y, hermanos, nosotros tenemos que ahí especialmente estar luchando y orando contra esos pecados, hermanos, que el enemigo le quiere tentar. Una cosa es la tentación y otra cosa es pecar, hermano. Tentados somos todos. Tentados fue el Señor Jesucristo. Cuando estuvo ayunando y orando por 40 días en el desierto, él fue tentado por parte del diablo. Pero, hermanos, no cayó en pecado. Y usted y yo podemos ser tentados. Pueden ser tentados a hacer algo que sabe que no está bien. Ser tentado para fallar en su familia, en su matrimonio. Ser tentado para su trabajo, hermano, para caer en cuestiones de corrupción o en cuestiones de falta de lealtad hacia la empresa. Hermanos, somos tentados en diferentes áreas de nuestra vida. Pero una cosa diferente es que usted vaya a aprobarlo y vaya a decidir en su corazón hacerlo. Eva fue tentada, hermanos. Y no sabemos cuánto tiempo pasó hablando con esa serpiente. Y la serpiente le hablaba muy bonito y le decía con palabras. Y mira, no vas a morir, sino ciertamente vas a ser igual a Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Y vas a ser igual a Dios, así de esplendorosa, majestuosa, así como lo ves a Dios. Tú vas a ser igual, pues yo quiero, como conozco a Dios y lo veo así en majestad, en esplendor, y algo hermoso y maravilloso, yo también quiero eso. Yo también quiero ser igual a Dios. Sí, sí, nada más cómete de ese fruto. Y hermanos, hasta que el pecado entró por sus oídos, por sus sentidos, por su vista, y entró a su corazón, y del corazón fue a dar a luz el pecado. Hermanos, debemos estar velando y orando para no entrar en tentación. Si usted, hermanos, está orando, no va a entrar en tentación. Porque dice, Señor, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted está ayunando, hermanos, también va a resistir la tentación. Pero cuando no estamos en ese mover, hermanos, viene el enemigo y nos tienta y a la primera caemos. Dios, ¿alguien puede glorificar el nombre del Señor Jesucristo en esta hora? Bendito el Señor Jesucristo. Dios hace santos a quienes salvo, hermanos. Y Él nos salvó para hacernos santos. Y no somos santos por nuestras propias obras o capacidades, sino porque el Señor nos santifica, hermanos. Él ha pagado el precio, y como Él nos ha salvado, Él nos hace santos para Él. La palabra escrita de Dios, hermanos, es la regla más segura de la vida del cristiano. Y por esta regla nos manda a ser santos en todo, hermano. Ser diferentes en todo. Vivir en santidad es necesario para poder ver a Dios. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha entregado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanos, sin santidad no podemos entrar delante de la presencia de Dios. Por el Señor, cuando está enseñándole a los discípulos, ahora les dice, en la oración del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y reconoce primero la santidad de Dios. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Haz tu voluntad, así como el cielo, así en mi vida. Y Señor, perdónanos, porque es la primera parte, hermanos, de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Para poder entrar delante de Él. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, deben de llegar delante de Dios en santidad nuestra vida. Dios, hermanos, anhela que nosotros vivamos esa santidad que Él está buscando en su pueblo. Vivir en santidad es necesario para ver a Dios. Y es parte del plan de salvación. Porque Dios no nos va a salvar para volver a hacer lo mismo que hacíamos en el mundo, hermanos. Por eso dice su palabra, de manera que si alguno ya está en Cristo, ya se entregó a Cristo, nueva criatura es. Ya, hermano, las cosas viejas pasaron y el Señor ahora todas las hace nuevas. Y ya no se trata, hermanos, de ser limpios para volver a ensuciarnos. Oye, hermanos, cuando alguien lava la ropa y no le ha pasado a las hermanas que se le cae el mecate. Qué feo se siente, hermano. Una tristeza, una frustración de que ya tenía su ropita lavada y más si es de color y se cae, ¿verdad? O porque la jalonea el perro, por allá mi esposa me está diciendo que la tumba el perro y la hace garras y la ensucia. Usted cómo se siente, hermano, frustrado, triste, ¿verdad? Se enoja, no haya ni qué hacer, la vuelvo a lavar, la sacudo, ¿qué hago? Hermano, el Señor nos ha llamado para ser limpios, para ser santos delante de Él, para ser nueva criatura. Y no se vale, hermanos, ir a volverse a ensuciar, ¿verdad? Yo hubo la otra vez que cada venida de obispo que le doy el baño al perrito y apenas lo bañé. Y fue y se dio unas marometas allá en el lodo, allá en el zacate. Y yo estaba, ¡ay, tremendo perro! Ni te hubiera bañado, ¿no? Hermanos, nosotros hemos sido llamados para conservar nuestras vestiduras blancas delante del Señor. Para vivir una vida agradable que suba a nuestra vida. Ese aroma de incienso, ese aroma grato delante de Dios, el aroma de la santidad de su pueblo, sube delante de su presencia. ¡Aleluya! Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, y usted y yo hemos nacido de agua al bajar en una pila bautismal, hermanos. Y al recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua, hemos nacido del espíritu para poder entrar al reino de Dios. ¡Aleluya! Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, hermanos. Pero usted y yo, ya no venimos de la carne, hermanos, sino nacimos del espíritu. Venimos de la carne de nuestros padres. Nacimos y tenemos un cuerpo de carne. Pero cuando venimos al Señor, ahora hay un nacimiento espiritual. Y es lo que Nicodemo no entendía en estas palabras que el Señor le está diciendo. Porque Nicodemo le preguntaba, Señor, ¿qué puedo hacer para yo entrar al reino de los cielos? Dios, Nicodemo, hay que volver a nacer. Señor, pero si ya estoy viejón, ¿cómo voy a poder volver? Estás diciendo que acaso puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Ay, Nicodemo, ¿verdad? Tú que eres un instruido de la ley, tú que eres un fariseo, no entiendes lo que se está diciendo. Si te estoy diciendo cosas terrenales, no te estoy hablando ni de cosas espirituales, sino de cosas terrenales. Es necesario volver a nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo, hermanos. Usted y yo, que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Aleluya. Amén. Hablando, hermanos, de la cuestión del Espíritu, y usted lo encuentra en Espíritu en mayúsculas porque se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Hermanos, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús proviene del mover pentecostal de la calle Azusa 312. Allá en Los Ángeles, California, en aquella pequeña misión apostólica que estuvo predicándose la palabra, hermanos, pero estuvieron sobre todo orando día y noche. Y la gente se iban a ver por qué estaban hablando en lenguas, por qué estaban brincando, por qué en el piso se estremecían, por qué se estaban retorciendo. Y fue un estruendo, hermanos, que hasta en los periódicos del New York Times salió aquellas noticias de que había unos fanáticos religiosos que estaban hablando en lenguas y que decían habían recibido el Espíritu Santo y que estaban día y noche y que ahí aullaban todo el vecindario para con los vecinos. Y fueron criticados, hermanos, pero ahí el Señor envió a mucho avivamiento a todas las naciones, a Sudamérica, a Canadá, a Europa, hermanos, y hasta México. Recibimos esta bendición de recibir el avivamiento del Espíritu Santo, el despertar, el mover de este poder de Dios para este tiempo, hermanos. Y, hermanos, predicamos y creemos en la santidad y en la doble dimensión de la santidad, hermanos. ¿Cuántos creemos en la santidad, hermanos? Interna y externa. Por ahí hay algunos movimientos que dicen, no, nada más la santidad es interna. Lo que al Señor le interesa es tu corazón adentro y lo de afuera no importa. Y ya lo ve uno con sus aretes, ya lo ve uno tatuados, ya lo ve uno a tantos que hacen tantas cosas, hermanos, porque nada más predican una santidad interna. Pero, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la doble santidad que el Señor está demandando, porque a través del nuevo nacimiento, Dios nos ofrece no sólo un cambio de vida, sino una nueva vida. Una vida separada y dedicada para Dios. Hermano, ¿un futbolista consagra su vida al fútbol? Un luchador se dice que se ha consagrado para el boxeo, se ha consagrado para un atleta, para las olimpiadas, para el deporte. Porque día y noche, hermanos, están pensando, si es boxeador, están pensando en que mejor es dar que recibir, si es boxeador, está pensando en la perilla, está pensando en cómo entrenar, cómo... Y, hermanos, consagran su vida para eso. Los futbolistas están pensando, ¿verdad?, en fútbol, piensan en fútbol y ven los partidos y, hermanos, se aventan tres, cuatro partidos, ven los programas de reseña, porque están pensando en eso y a eso se han dedicado su vida, hermanos. Pero usted y yo estamos dedicados para el Señor, aleluya. Por eso no cesamos también de santificar su nombre y de venir a glorificarle, hermanos, ya sea domingo o ya sea lunes o ya sea en la célula, en el lugar de bendición. Usted santifica el nombre del Señor y le dice, santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Santo eres tú, porque tú eres Dios sobre todas las naciones. Tú eres santo y poderoso. Y usted empieza a bendecir su nombre, hermanos, porque estamos dedicados para Dios. Estamos apartados para Dios. No podemos estar con un paso en el reino de Dios y con otro pie en el mundo. Porque si no, estamos fallando a lo que Dios está pidiendo, que nosotros estemos apartados para Dios. Porque, hermanos, alguien que está en medio del reino de Dios y en medio del mundo, hermanos, está el Señor Jesucristo llamándole que es una persona que está, no es frío ni es caliente, sino es tibio. Y a nadie nos gusta las cosas tibias, creo yo. Las tortillas tibias le gustan, hermano. No, verdad, las quiere bien calientitas. Aunque sean de harina, que dicen que ni las calienten. Usted las quiere que salgan así oliendo harina, verdad, del cocedor. Bueno, algunos están ayunando, no hablar de comida. Se le está haciendo agua a la boca. Pero usted, hermanos, cuando se va a bañar y hace frío, el agua la quiere calientita y más las damas, verdad. Le gusta bañarse con agua calientita. Si está tibia, como que no, mejor le pongo más tiempo ahí al calentador, al boiler. Le prendo más a la estufa. Pero a nadie le gustan las cosas tibias. La comida, la sopa que esté tibia, la quiere calientita, verdad. Y si es algo fresco, bueno, pues que sea fresco. Pero el Señor está llamando, hermanos, para que nosotros estemos bien metidos en las cosas de Dios, dedicados, apartados para Él. Porque, ¿qué pasa con los tibios? Usted le avienta la tortilla en la cara. No se crea, ahora no lo voy a hacer. Ah, dijo el pastor que la avienta la tortilla. Pero dice el Señor, te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente. Porque eres tibio. No, no, mujer, mételo otro ratito al micro un minuto más. Para que se caliente la sopa, para que se caliente ahí la comida. Si se la calientan ahí en el micro, aunque sea en el micro, pero caliéntala más. Hermanos, el Señor nos pide a nosotros una vida llena de ese fervor, de ese calor, de ese Espíritu Santo. Apasionados por Él, hermanos, y una vida en santidad. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Y solo separándonos del pecado, nos podemos volver a restaurar esa comunión. Porque Dios no puede habitar en medio de la inmundicia, en medio del pecado. Por eso el Señor nos enseña y dice, cuando tú vas a orar, pide perdón. Pide que te santifique el Señor. Y hermanos, nosotros al recibir ese Espíritu, estamos siendo también transformados, santificados. Al leer su palabra, estamos siendo santificados. Al estar unirnando, hermanos, usted está ofreciendo su vida, dedicando ese tiempo para el Señor. Y hermanos, de esa manera, el Señor nos invita para que nosotros podamos ser santos. Y separándonos, hermanos, del pecado, porque el pecado es como una barda, hermanos, una barrera que nos impide traspasar entre Dios y nosotros. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros andamos mal, hermanos, hasta pareciera que hay un cielo de bronce. Un cielo donde no pasan nuestras oraciones y no llegan. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me responde? Porque no hay esa santidad que el Señor está buscando en nosotros. Por eso yo recuerdo que de niño me decían, hijo, cuando tú oras como eres un niño, tus oraciones llegan a la presencia de Dios. Y cuando los niños están orando aquí, hermanos, y están así, tus oraciones llegan delante de la presencia de Dios. Si usted quiere que el Señor responda a una oración, pongo niño para que ore ahí por usted si se siente mal, le duele algo. A ver, mi hijito, ora porque tus oraciones van a llegar. Porque no hay estorro para las oraciones de los niños, hermanos. Ellos tienen una fe, ellos no tienen esa convicción de que están mal, ellos no tienen esa falta de fe. ¿Por qué? Ellos dicen, no, mis oraciones las escucha Dios y llegan delante de Él. Pero a veces nuestras oraciones, hermanos, tienen ese estorbo, no llegan delante de la presencia de Dios. Sentimos ese cielo de bronce que no llegan delante del Señor. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis el mismo mundo, y yo recibiréis, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Dios nos ha llamado a santificación. Sí, hermanos, nos compró, nos lavó, pero el proceso de la santificación es continuo. El proceso va día a día, hermanos, en la santificación, no porque, pues ya somos el Señor, ya nos hizo santos, ya nos compró, pues, una vez salvo, siempre salvo. No, hermanos, tenemos que seguir santificándonos para el Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4.7. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6.22. Dos, separarnos cada día del pecado, renunciar a nuestros propios deseos carnales, esos deseos mundanos, consagrarnos al Señor, dedicarle nuestra vida y obedecer su palabra, produce como fruto la santificación, hermanos. De eso estamos hablando cuando decimos de la santidad que Dios busca. La santificación es eso, hermanos, que usted deje los deseos carnales. Dice, ay, Señor, tengo unas ganas de ir al estadio. Algunos dicen, tengo unas ganas de hacer tantas cosas, pero voy al templo, Señor. Usted se está santificando. Porque anteriormente los hermanos batallamos más para ir el domingo cuando el Santos jugaba el domingo, ¿verdad? Estaban ahí, ay, Señor, voy al estadio o voy al templo. Bueno, me llevo el radio, ¿verdad? O a ver que, o ahí me llevo el audífono, o ahora en el celular están viendo el marcador. Pero, hermanos, tenemos nosotros esa necesidad, hermanos, de renunciar a nuestros deseos carnales y consagrarnos al Señor, de dedicarle nuestra vida. Ay, Señor, está muy buena la telenovela, ¿verdad? Pero hoy hay célula. Iré a la célula o veo el final de la telenovela. Martita, la del barrio, ¿verdad? Chuchita. Que ya el galán ya por fin le hizo caso. Que ya por fin va a recibir la herencia que no le querían dar. Ay, está muy buena la serie, ¿verdad? De walking dead o no sé cuál, ¿verdad? Ay, Señor Santo, ¿qué hago, verdad? Quiero ponerme a orar, pero me acuerdo que es el horario estelar. Quiero ayunar, pero se me antojan las gorditas. No, Señor, mejor a la siguiente semana voy a ayunar, ¿verdad? Y más si son allá de con chabelita, ¿verdad? Hasta se me hizo agua la boca. Es renunciar a nuestros deseos carnales y consagrarnos al Señor, hermano, la santificación. Dedicarle nuestras vidas y obedecer su palabra, hermanos. Porque la palabra ya la conocemos, pero lo importante es obedecerla. Ay, Señor, dura, es tu palabra. Ahora, dijo Pedro, ¿quién la va a hacer, Señor? Señor, mejor májale dos rayitas a tu predicación, Señor. Porque la gente ya se está yendo y ya se nos está bajando el rating. No, dijo Pedrito, si quieres tú también. Te puedes ir, ¿verdad? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida, aleluya? ¿A quién iremos, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, aleluya? La honra y la gloria, Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea su nombre por siempre. Por esta razón, hermanos, nos ha bautizado con su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra, que es verdad. Y el Espíritu Santo, hermanos, imparte santidad en nosotros. Y en la dispensación de la gracia, Dios describe sus leyes en nuestros corazones. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo y que se deja guiar por el Espíritu cada día, va a ir perfeccionando su santidad. Pues el mismo Espíritu le va enseñando y le va dando testimonio de que Dios se agrada de su manera de vivir. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le va guiando y le va diciendo, Ay, Señor, me voy a poner a orar porque estoy sintiendo la necesidad. Voy a ir, hermano, y voy a hablarle a aquella persona porque, Señor, tu Espíritu me está hablando. Señor, voy a dejar esto que tú me estás haciendo sentir que a ti no te agrada. Porque el Espíritu Santo nos santifica, hermanos. En la medida que usted es lleno del Espíritu, usted reside la presencia de Dios, usted también se está santificando. Hermanos, la santidad es enseñada por la Biblia y es también enseñada por los pastores y maestros. De Efesios 4.11, dice la Escritura que a unos levantó como pastores, maestros, apóstoles, evangelistas. Hermanos, y todo esto es la doctrina de la santidad de la cual está hablando en este pasaje Pedro, que está hablando en la iglesia, en esta Carta General a las iglesias. Y es enseñada por la Biblia, hermanos. Porque hoy en día a la gente no le da importancia a la santidad. Dice, no, es que eso de la santidad, pues, no va conmigo. Eso de la santidad ya es cosa de las abuelitas de antes, ¿verdad? Que andaban ellas, este, muy tapadas y muy con rebosos y... No, 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 no. Ahora eso ya es religiosidad. La santidad es una doctrina bíblica. ¿Cuántos lo creen? No es algo que se inventó la iglesia apostólica o el pastor de San Miguel, sino es algo que el Señor le demandaba al mismo pueblo de Israel, hermanos. Para vivir en santidad, la palabra de Dios nos da algunos consejos. Y Romanos 12.12 dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Porque nos podemos acoplar a los estándares del mundo. Dice, ay, que tanto es tantito. Ah, lo que no te mata, te fortalece. Pero no debemos amoldarnos a los estándares de este mundo, hermanos. Sino de pedirle a Dios que nos revele su perfecta voluntad. Para que usted viva una vida en santidad al Señor. Absteneos de toda especie de mal. Es decir, de todo lo que tenga un reflejo del mundo y sus deseos. Todo lo que da una imagen incierta. ¿Será de Dios? Y usted se pregunta, pues si está preguntando y tiene dudas, hermano, no lo haga. ¿Verdad? Porque a veces, hermano, es malo que vaya a las fiestas. Pues, ¿qué le dice su conciencia? Cuando usted ya está preguntando, es porque su conciencia, porque el Espíritu de Dios le está redargullendo. Hermano, es malo esto, es malo aquello. Y a veces están esperando que el pastor, el líder les diga, sí, usted hágalo. Ah, bueno, pues ya. Me dijo, hermano, la Biblia no va a equivocarse. La Biblia no miente. Usted vaya a la Biblia. Y, hermano, si usted pídale dirección al Espíritu Santo y lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. De que dé lugar a una confusión o equivocación, porque a veces, si me equivoco o si esto está equivocado, hermano, usted pídale dirección al Espíritu Santo y abstenernos de todo mal. El Salmo 97.10 y Proverbios nos muestran que Dios odia el pecado y nosotros también debemos odiarlo. Claramente se entiende que debemos odiar el pecado, mas no al pecador. Ah, bueno, como este es un pecador, también lo odio. No, hermano. Si no, ¿dónde estaremos nosotros aquí? Pues también éramos pecadores. Pero Dios nos amó a nosotros, aún sin conocerle a Él. Cristo nos amó a nosotros. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No importa, hermano, el pecador, si sea un violador, si sea un asesino, si sea de lo peor, hermano, el Señor le ama. Señor dice, yo te amo, yo quiero que tú tengas una nueva vida, seas cambiado, seas transformado. Así nosotros, hermanos, debemos nosotros también odiar el pecado y decir, Señor, odio el pecado. Ayúdame para soportar, Señor, la tentación para vencer el pecado. Para obtener victoria en nuestra vida cristiana contra el pecado y vivir en santidad, necesitamos entender algunas verdades, hermanos. Una es de lo que habla Pablo en Romanos sobre la ley del pecado. Pablo nos dice que la ley del pecado que hay en nosotros es mayor que la ley de Moisés y que la ley de nuestra mente. Es más fuerte la inclinación, la tendencia a hacerlo malo. En otras palabras, Pablo está diciendo que ni la ley ni nuestra mente podrán vencer la naturaleza pecaminosa que reside en cada hombre. Porque, hermanos, la ley la entregó el Señor, pero el pueblo no pudo mantenerse en esa santidad. Porque la ley solamente señala y dice, eso está mal, eso también está mal, y si va a hacer aquello también está mal. Y dice, bueno, pues, pero quiero hacer las cosas malas. Por eso dice Santiago, hay de mí, en este cuerpo pecador, en este cuerpo débil, ¿quién me va a poder ayudar? Dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y, hermanos, esa es la ley del pecado que también se llama naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza, el viejo hombre, el primer Adán y la carne. Cuando usted dice, ay, me hizo enojar el compañero y le quería dar a uno bueno. Y casi le quiere decir, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Algunos se desclavan y sacan a ese viejo hombre y dicen, y nomás no te doy más porque soy cristiano. Dale, gracias a Dios que soy cristiano, te fue bien. Porque ese viejo hombre quiere salir. Esa naturaleza, esa naturaleza carnal que se quiere descolgar y, hermanos, esa es la ley del pecado. Pero hay una ley que es mayor que la ley del pecado y es la ley del Espíritu. Aleluya. Solo por medio de esta ley, el hombre puede ser libre de la ley del pecado. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, recibe una nueva naturaleza que no desea pecar. Cuando usted ora, hermano, y está hablando en lengua, se levanta y se siente caminando en las nubes y dice, Señor, no quiero fallarte, no quiero pecar. Porque, hermanos, usted recibe esa naturaleza para no querer pecar, pero tiene las leyes y los deseos. Y, hermanos, ahora en esa nueva naturaleza de la ley del Espíritu, Dios le ha implantado ese deseo, esa voluntad para no pecar. Por eso debemos de vivir en el Espíritu. Porque si vivimos en la carne, hermanos, no vamos a vencer. En nuestra propia carne, aunque sabe que las cosas no están bien, que las cosas que hace no son buenas, dice, pero no puedo. Otra vez vuelvo a caer, otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Porque es necesario vivir en la ley del Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Primera de Juan 3.9. En otras palabras, todo aquel que ha nacido de nuevo, no quiere pecar. No le gusta pecar. Por lo tanto, no practica el pecado. Aquí un paréntesis, hermano. Pecar y practicar el pecado son cosas distintas. Porque una cosa es hacer el pecado ya por deporte. Alguien que ya vive allá en el mundo, hermanos, todos los fines de semana se pone a ver la luna con telescopio. Ella está practicando el pecado, ¿verdad? Todos los fines de semana se va y se ve con su amante. Y, hermanos, se va a la perdición, se va a los lugares tugurios, antros, como le llamen. Porque ya viven en esa naturaleza, hermanos, ya están viviendo en el pecado. Eso es practicar el pecado. Que son cosas distintas a pecar. Cuando usted se enoja y a veces ya hirió a alguien, pues usted pecó. Pero si ya se la pasa, hermano, haciéndole bullying a esa persona, usted ya está practicando el pecado. Esa es la diferencia. Que no significa que nosotros no vayamos a pecar. Porque si alguno dice que no tiene pecado, hace mentirosa a Dios. Somos todos, somos pecadores, pero estamos buscando agradar a Dios. Y, hermanos, si usted puede tener un pecado y ir a la presencia de Dios y pedirle perdón de su gracia, de su misericordia, y decir, Señor, ayúdame para no hacerlo más. Pero el que practica el pecado no se arrepiente. Lo hace una y otra y otra vez. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo a través del arrepentimiento, hermanos. Por eso es importante que cuando entreguemos nuestra vida a Cristo, queridos amigos, usted se arrepienta de su vida. Diga, Señor, ya no quiero esta vieja vida, este viejo hombre. Ahora me arrepiento de todo y quiero volver a vivir una nueva vida para que ya nos servamos al pecado. Estamos muertos al pecado, por lo tanto, somos libres del pecado. Aleluya. Así que el consejo de la palabra es que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan a sus conscupiscencias. Bueno, a mí esta palabra me da risa, ¿verdad? Porque se escucha muy chistosa. Conscupiscencias, hasta batallamos para pronunciarla. Pero las conscupiscencias, hermanos, no es otra cosa que los deseos de la carne. La carne, ¿verdad? Que usted batalla para que ore, para que ayune, para que vaya al trabajo, para que se levante. La carne quiere comer, quiere dormir, quiere gozarse. Eso es la naturaleza carnal. Dice la Escritura, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Hermanos, debemos vivir una vida de tal manera que sea aceptable a Dios. Esto es parte de nuestro culto, que le damos a Dios, a nuestra adoración a Dios, es nuestra vida misma, es una adoración para Dios. Vivir en santidad es una manera de alabarle y de adorarle, hermanos. Porque no podemos venir aquí y querer adorarle a Dios. Y en la semana, hermanos, allá, paz de Cristo. Ah, que a veces ni le saludo. Paz de Cristo, hermano. Que si le vendo un disco. Ah, que le debo un disco. Ah, ese que le debo un disco. ¿Por qué te saludo así? Paz de Cristo. No, no, es que si le debo un disco. Ah, entonces, hermanos, ustedes, es importante que nosotros muramos al viejo hombre y ahora vivir esa naturaleza de santidad, hermanos, desde una correcta perspectiva. Vivir en santidad no es una vida de esclavitud o reglas o regulaciones. Hermanos, no se trata de eso. De que, hermanos, es que ahí con los cristianos, ay, hermano, yo no voy ahí porque, pues, como a mí sí me gusta la bailada, la tomada y, pues, no, yo ahí con los hermanos, la verdad, yo no la hago. ¿Verdad? Y hay gente que a veces es muy sincera, ¿verdad? Dice, no, no, yo ahí con los hermanos, pues, la verdad es que no. No, hermanos, no, no es una vida de esclavitud o de reglas o de prohibiciones. No se trata solamente de no hacerlo malo, sino de estar dispuestos y alertas a hacer todo lo que le agrada al Señor. Aleluya. Si usted se dedica a Dios, hermano, pues, va a estar, no va a estar pensando allá en otras cosas. Dice, no, pues, estoy en el culto, me gozo, recibo su presencia, salgo bien contento y quiero llevar a mi familia a comer al pollo loco. Quiero llevar a mi esposa a comprar ahí a galerías. Se gozan las hermanas. Aleluya. Quiero llegar y hacerle unas tortillas de harina a mi esposo con unos guisos. Quiero llegar al trabajo y decirle a mi jefe, buenos días, jefe, Dios lo bendiga. A mis compañeros, saludarlos y estar contento. Hermanos, no se trata de prohibiciones, sino se trata de vivir una vida gozosa. El propósito de vivir en santidad es agradar a aquel que nos compró a precio de sangre y que mora en nosotros. Reflejar, proyectar la imagen de aquel que habita en nosotros. Para agradar a Dios con lo que hacemos, necesitamos fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que no proviene de fe, hermanos, le es pecado, dice. Todos los aspectos de nuestra relación con Dios tienen que ver con la fe, hermanos. Predicaba el domingo pasado cerca del diezmo de las ofrendas tiene que ver con la fe, hermanos. Usted se bautiza y es por la fe, hermanos. Usted hace su oración y no ve a Dios, pero está doblando sus rodillas. Usted tiene fe, hermanos. Usted está ayunando y dice, pues, ¿para qué ayunan? Dirá alguien. Porque usted tiene fe y está presentándolo delante de Dios. En fe somos salvos y por fe vivimos. Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo puede usted decir que tiene fe en Dios si no vive en santidad? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo tengo fe, por eso voy al culto, por eso voy al hogar de bendición, por eso voy a la oración, porque tengo fe, estoy orando, porque tengo fe ayuno, porque usted tiene fe, hermanos, tiene obras. y la fe nos guía a la obediencia. Gloria a Cristo Jesús. Así debe ser también en cuanto a nuestra manera de vivir, hermanos, sanamente para Dios. Qué hermosas son las fiestas de los cristianos. Todos muy contentitos, ¿verdad? Me río porque hay alguien que ha dicho que los hermanos no toman, no ven, pero ¿cómo comen? Pues no sé si sea cierto, hermanos, ¿verdad? Pero algunos los veo muy gorditos, muy contentitos, algunos se ríen, no sé por qué se estarán acordando de algo. Bueno, pero qué hermosa es la fiesta de los cristianos cuando se termina la reunión y todos se van bien contentos y felices a sus casas. Quizá con unos gramitos más, pero contentos, hermanos. Pero las fiestas allá en el mundo terminan y todos se aporrean, todos se golpean, la misma familia ya no quiere hablarle al otro y todos ahí en desacuerdo, todos en pleito, en contienda, en ira, en disensiones, hermanos, porque no están en ese mover de Dios de la santidad, hermanos. Vivir en santidad es vivir en obediencia y la obediencia es la mejor y más importante demostración de amor que podemos darle a aquel que nos ama. Dios Señor, ¿cómo puedo corresponderte a tu amor? Mira unos clavos ahí que te pusieron, esas heridas en tu frente por esa corona con espinos, esas laceraciones que le hicieron, hermanos, con esos, eran unos ganchos que le ponían ahí, ¡órale! Y cada golpe, era un golpe y se traía un gajo de carne y, hermanos, la gente le escupía y le gritaba, le decía de cosas y fue torturado, hermanos, de la peor manera, fue muerto de la peor manera, la muerte que solamente lo daban a los proscritos, a las personas que eran condenados a muerte por hacer algo que estaba muy mal delante de la sociedad y el Señor sin pecado llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, hermanos, con obediencia vamos a corresponderle a Dios, con obediencia y con santidad vamos a corresponderle a su amor y su misericordia, por eso el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque la verdadera santidad comienza en lo interior y se refleja en lo exterior y cubre todos los aspectos de la vida como son nuestra naturaleza, los pensamientos, las actitudes, su comportamiento, la conducta y hasta la apariencia, paz de Cristo, hermanas. Este es un tema muy escabroso que dice, no, ya, eso ya, las hermanas ya podemos traer pantalón, las hermanas ya podemos traer la falda hasta andan colinas o rabonas, hermanos, eso es la apariencia externa que tiene que demostrar nuestra santidad, porque dice, no, acabo el Señor, tú ves mi corazón ni lo de adentro, pero el Señor dice también, por como estás lleno de adentro tienes que expandir hacia afuera esa santidad. El salmista dice, crea en mí Dios ese corazón limpio y ese espíritu recto, toda nuestra vida y todo nuestro ser deben estar santificados por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pudiéramos decir que la santidad es en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, esa es la santidad interna, hermanos, la que solamente el Señor conoce y solamente Él ve, o el pastor no ve lo de adentro, hermanos, yo no veo sus pensamientos, yo no veo su corazón, pero el Señor sí, pero usted va a reflejar esa santidad interna hacia afuera y como usted tiene paz y amor y obediencia, hermanos, usted lo refleja hacia afuera en sus palabras, lo refleja hacia afuera en su manera de expresarse y esa es la santidad de nuestro comportamiento, nuestra conducta es la santidad externa, paz de Cristo, hermanos. No hay verdadera santidad en la vida del cristiano cuando su corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de rencor, de celos, de envidia, de orgullo, de altivez. Esa no es una santidad, hermanos. ¿Cómo puede decir es que yo soy cristiano y vivo en santidad si estamos en amargura, en resentimiento, allá porque el otro tiene, nos da envidia, nos da coraje o porque yo tengo algo más, me siento más altivo o guardo rencor porque me la hace, me la paga y va a ver. Y la otra dijo esto y seguramente lo dijo por mí la hermana. Pero nomás en cuanto tenga la oportunidad, rájale. Porque yo perdono pero no olvido. ¿Y puras de esas? No, hermanos, esa es la santidad también interna, se refleja en el exterior. No hay verdadera santidad en la vida del cristiano cuando hay un corazón, hermanos, amargado. No, nada le parece que vamos a hacer culto y por qué tanto culto y que vamos a trabajar y por qué tanta trabajada y que vamos a hacer esto y por qué tanto célula y por qué tanto encuentro y por qué, hermanos, paz de Cristo. sino para expandir el reino de Dios unidos, aleluya. Si examinamos honestamente con la ayuda del Señor, miramos en el fondo de nuestro corazón que hay una actitud, si usted identifica que hay una actitud negativa, entonces todos nuestros esfuerzos van a ser vanos, hermano. tenemos que llevarle esa actitud al Señor delante de sus pies, ponernos, pero si podemos traer nuestro corazón a una correcta actitud hasta sentir un deseo sincero y ferviente de decir yo te quiero agradar a ti, Señor. Entonces será solo cuestión de escuchar con nuestros oídos espirituales para luego ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos quieren llevar una vida más en santidad al Señor, hermanos? Si no, pues acabo no me ven los hermanos, no me ve el pastor, me dan matanga y digo la changa. ¿Qué tanto es tantito? Para luego ser hacedores, hermano, de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué nos sirve estar escuchando aquí el sermón una hora ahí el hermano? Si cuando ya se va a su casa y ahí en la semana se le olvidó todo, hermano, y ya no aplicó nada, pero con que usted aplique poquito, hermano, de la palabra yo me considero por satisfecho de que la palabra está haciendo un efecto sobre su vida. Practicantes de las enseñanzas y discípulos del buen maestro que por amor nos ha salvado y cada día nos guía en el camino de la vida eterna, hermano, vamos en un camino hacia arriba y hacia adelante. La santidad externa, hermano, es una proyección de la presencia de Dios en nuestras vidas y de nuestro crecimiento en su conocimiento y en gracia. A mí me impresiona cuando me hacen un obsequio, hermanos, y viene en una envoltura brillosa y con un moño grande y brilloso y de muchos colores y así debe estar el regalo, ¿verdad? La otra vez veía a alguien que le hacían una broma y le entregaban una caja grande y bonita y la abría y no tenía nada y la otra persona se entristeció, hermanos. No podemos tener nosotros a Dios en nuestro corazón si no se refleja en este empaque, hermanos, o en esta funda, ¿verdad? Este cuerpo. Tenemos que vivir en esa santidad delante de Dios y proyectar hacia los demás esa luz de parte de Dios. La santidad en la lengua, hermanos, es nuestra manera de hablar, hermanos. La santidad, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene a Dios y tiene santidad en su corazón, hermanos, usted va a hablar cosas de bendición. Dios bendiga al pastor. Dios bendiga a mi líder. Dios bendiga a mis hijos. Dios bendiga a mi esposo. Dios bendiga a Peña Nieto. a nuestros gobernantes. Que Dios bendiga, hermanos, al que, en esa manera de hablar, hermanos, que su corazón le hable esa abundancia. Hermanos, porque lo que no proviene, hermanos, de esa santidad, pues es el andar curando, ¿verdad? Si usted es santo, hermanos, su palabra tiene valor y van a creer en su palabra. Si se dice, voy a ir a hacer el aseo y usted va a ir a hacer el aseo. Entonces, no, le juro, hermano, le juro que voy a ir a... No, hermano, no jure, dice el Señor, no jure ni por el cielo ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por uno de tus cabellos porque no tenemos autoridad sobre eso. Que su cicia sí y que su no sea no, ¿verdad? ¿Van a ir a trabajar los varones? Sí, hermano, o no vamos a ir. ¿Por qué no? Porque voy a trabajar en mi trabajo. Ah, bueno, está bien. Porque voy a estar ocupado, porque voy a ir a ir a... A no sé, hermano, pero que su cicia sí y su no sea no porque no se vale jurar, hermano. Los cristianos no nos gusta jurar y creemos en no andar jurando, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón abren la boca, hermanos, no para chismear. Porque chismear, hermanos, pues eso no demuestra esa santidad de nuestro corazón. Ya supo la nueva, ya supo la nueva, hermana. Pues no estoy yo para decirlo, ni usted para escucharlo, no sé cómo va, ya me hice bolas. Pero mire, no hombre, si supieras, el hermanito, ¿cómo anda? Fíjate, la hermanita, sembrar discordias, pues eso me dijo, que tú eras esto, que tú eras aquello. Malas conversaciones, maldiciones, hermanos, nuestra boca debe ser para que sí sea sí, para restaurar, hermanos, que ve que alguien anda ahí arrastrando la cabica, hermano, aliviánate en el nombre de Cristo, ¿verdad? Estamos orando por ti. Dice la Biblia, siete buses, cae el gusto, siete veces se levanta, échale ganas. Ya viene ya y ahora sí, ¿verdad? Ya viene el hijo pródigo. ¡Qué milagro! Siglos que no lo veía. Bueno, usted tiene que restaurar, dar gracias también, hermanos, dar gracias a Dios, dar gracias a los demás, por un corazón agradecido, agradecido, que rebosa de bondad, hablar para edificar y para bendecir, hermanos, la santidad de nuestros ojos. Los ojos son la ventana del alma y la luz del cuerpo, hermanos, por los ojos entra la luz, por los ojos entra la mayor cantidad de información de nuestro mundo y los ojos son los órganos sensoriales que más información llevan al cerebro. ¿verdad? Cuando usted baja una información en audio, pues no es tan pesado el archivo, pero cuando usted baja un video, hermanos, ¿verdad que es más pesado? Porque a través de la vista, de los ojos, hermanos, entra mucha información y cada uno de nosotros también tenemos que cuidar nuestra vista, hermanos, nuestros ojos. Hasta me acuerdo ese corito de los niños, ¿verdad? Cuidadito mis ojitos al mirar, porque Dios está en el cielo y todo lo verá. Cuidadito mis ojitos al mirar. Toda imagen que el hombre ve se queda grabada en el cerebro, hermanos. Lo que usted ve se queda ahí grabado. Lo que el hombre ve y oye determina su pensamiento y según su pensamiento tal es él. Dice Proverbios 23.7 Lo que el hombre ve tiene una influencia poderosa en su pensamiento. Los psicólogos dicen, por allá a ver si nos da legalidad la psicóloga, que el 90% de nuestros pensamientos son estimulados por la vista. Usted ve a alguien ahí en la calle triste pidiendo ahí mesindada en la mesindad pidiendo ahí limosna y usted está pensando ¡Ay, qué triste! Y está pensando en eso porque lo recibió por su vista. Usted ve ahí un comercial y dice ¡Tómalo bueno! Y dice ¡Ay, se me antojó así que esté helando! Con gotitas un refresco bien frío porque le entra por la vista, ¿verdad? Esos comerciales, ¿puedo poner esos comerciales? Esos espectaculares y usted ve hermano algo y se le queda grabado ahí. Por esto el señor dijo que según la condición de nuestros ojos será la condición de todo nuestro cuerpo. Si usted está viendo ahí Rosa Salvaje hermano pues va a estar pensando que le va a hacer el Sancho el esposo. Y si usted está viendo ahí la novela y a veces yo estoy ahí trabajando y están ahí las televisiones en los consultorios y hasta me da coraje y me da tristeza hermanos que digo ¿cuánta gente está viendo esas novelas y pensando lo peor porque mi viejo estará en el trabajo o estará así como la novela ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?